Siempre con la frente en alto y con una sonrisa Lo encontraban platicando Se le venía la memoria que allá por su pueblo Tenían ratos sin mirarlo Enciendo un mal boro rojo, consumirá sus antojos Difícil trabajar el duro, pero al contrario Más duraré el trabajo Siempre buscándole al toro ayudar a mis hijos Intentando alivianarlos A sacarlos adelante sin importar los centavos Quiero que recuerden siempre platiquenle a todos Que le he buscado a la vida Ya no soy aquel muchacho que todos tachaban Hablaban mal esos días El que me busca lo ayudo Si no de lejos me mira Quien no recuerda ese día de aquel accidente Carretera Michoacán Que volaban los rumores De un hombre golpeado En la raya iba a quedar Pero no pasó a mayores Solo se logró salvar Corría lento las manecillas El viento soplaba dentro de una rañecita Pasmaba su vida lento y desesperado Se le acortaba la vida Y fue en un sueño profundo Adiós a su madrecita No conseguí lo que quería Ni mucho menos Dejé de intentarle Muchos pasajes pasados Historias pasmadas Que yo quería contarles Mi nombre Alfredo Cepeda Ya no vuelvan a llorarme Se oyó retumbar la banda Allá en el panchón Música que le gustaba El sonido de un estéreo A toda la gente Despierta en la madrugada El rúgido de un motor Su mente desestresaba Música Necesito un trago fuerte Para empezar el corrido Va dedicado Va dedicado Pa' un joven Que del mundo Ya se ha ido Carlos Alvidre Es el todo De apodo Nombre y apellido Música Muy querido Por su gente Sus padres Y sus hermanos Apreciado Por las damas Era muy enamorado Era muy enamorado Y aunque fue corta su vida Mil recuerdos ha dejado Con corte de caballero Pero a la vez muy sencillo Eso le enseñó su padre Por eso era muy tranquilo Y si le buscaban broncas Era bravo y aguerrido Música Lamentamos su partida Extrañamos su presencia Pero estamos muy seguros Que del cielo Que del cielo nos observan Por favor ya no estén tristes Mejor hagan una fiesta Música Ánimo buena Y puro California Adiós mis padres Adiós mis padres queridos Adiós hermanos también Siempre en el mes de septiembre Yo con Dios festejaré Y desde acá Desde el cielo Yo siempre los cuidaré Música Mi más grande amor Fue mi madre Nunca la voy a olvidar Hermanos Roque y Moisés Cuánto los voy a extrañar Padre se trae unas chéves Aquí lo voy a esperar Música Lo miraban de cachucha Malboro rojo en su mano Rodeado de camaradas Y el columpio cantando Carnal traigase la banda Pa' cantar el centenario Música 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 Ajustándole la mira a un P90 Es el rifle que el amigo se navega Depende de la ocasión o la pelea Usaba la punta azul o punta negra Punta azul es la sustancia que envenena La negra pa' los blindados Porque a veces atraviesa Música Música Cuando la cosa a veces se pone intensa Ruye sangre y sus latidos se aceleran Saca el antitan que ya nadie respeta Le hace honores al coraje que se lleva Trae su gente con equipo de primera Listos para disparar Nomás esperan la seña Música Al muchacho todo el mundo lo respeta Es un hombre con bastante inteligencia Pero hay gente que creo lo mismo no piensa Y el venado se vuelve ágil en las brechas Pero hay leyes en el mundo del creador Un día falla el cazador Otro día falla la presa Música Y arriba el estado grande mi copa Puro grupo supremo Música Se relaja con bucanas el 18 Se divierte con mujeres a su antojo Su coraje lo desquitan los corrientes Su dinero lo reparte entre su gente Porque también el hombre sabe ayudar Tiene de familia humilde y es lo que lo tiene fuerte Música No más le pega la gana y va pa'l puerto Mazatlán tiene calibres muy gruesos En la playa me relajo y me entretengo Juliacán tiene códigos muy serios Saludos para la raza en Sinaloa La raza de Michoacán Juanatos también guerrero Música Ahí nos vemos voy en busca de la presa Ya me dieron coordenadas y las señas Mi gente anda al 100 para lo que se ofrezca Les tengo fe y se que mueren en pelea Yo me muero en la raya por mis hombres A los hechos me sostengo Yo soy el del P90 Música Ya que andan hablando y quieren darme fama Les voy a decir Se enfoca la prensa en uno que es mafioso Más que en el actriz Creen saberlo todo y nunca sabe nada Hablaron mal de mí Siguen con la duda y no han dado con bola Ni sabrán de mí Encendí la tele y puse las noticias en univisión Y me señalaban como el responsable y el operador Que eran unos kilos de una rama verde que se capturó Ahí se equivocaron Esa no es mi chamba ni mi profesión Réstenle a la cuenta de lo que me anexan Y me quitan dos O aumento las cifras cada vez mis cruces Con un triple gol Yo no muevo un dedo menos por poquito Ni la quemazón Nunca muevo hierba Solo muevo polvo y hasta Nueva York Y así suena Supremo Si están esperando a que les dé mi nombre Ni me lo sé yo Tampoco recuerdo que si tengo madre ya se me olvidó Pienso que una tía yo que fue la buena la que me parió Pero tuve padre y gracias a mi viejo yo soy lo que soy Que si tengo gustos quieren que les diga les voy a decir Yo no ocupo visa menos pasaporte y viajo hasta París De ahí voy a Las Vegas a ver las peleas Vieran que machín Tomando con whisky siempre apuesto fuerte cuando voy al brin Les faltaron pistas y échenle más coco a su imaginación Que eso no es astuto y más claro que el agua eso ya les quedó Sigo haciendo leña, sigo haciendo feria, soy buen proveedor Les llevo ventaja, camarón dormido el pez se los comió Sigo haciendo leña, sigo haciendo leña, sigo haciendo leña A mi nadie va a contarme lo que es empezar de abajo Yo también he batallado Como olvidar que de niño soñaba con superarme Miren lo que ya he logrado Como olvidar esos tiempos cuando tenía 17 Que me fui pa'l otro lado El que persevera al canso Y no me acabo lo que tengo Y tengo a mis hijas que adoro También quiero dar las gracias a mis viejos Por la crianza y la vida que me han dado Los consejos de mi madre los llevo pa' todos lados Eso nunca hay que olvidarlos Recuerdo en una ocasión por culpa de unas envidias Me quisieron dar pa' abajo Más nunca se imaginaron que los que eran mis verdugos después me darían trabajo Ahora estoy al 100 con ellos mil gracias por la confianza Me gusta jugarle siempre un buen gallo Mucho en los palenques me han mirado También a las patas de un caballo Fuertes cantidades he apostado Eso es algo de lo que me gusta hacer No más pa' pasar el rato Y aquí venimos con todo mi compa Sergio Compa Chumeme Compa Félix Ánimo mi compa Membrillo Compa Gordo Compa Bebé Saludazo mi compa Menona Ánimo viejones Soy persona muy sencilla Lo alegre no se me quita Ando de fiesta en los antros Teniendo varios tropiezos No negarme me he caído Pero luego me levanto Me vendí arriba pa' abajo Pero siempre con mi güera Ando para todos lados Con el mic también el tío Fue con los que yo aprendí Hacer bien varios trabajos Con Javier y con David Que ellos son mis buenos socios Me ven pacas generando A la moza es en la cuadra Intocable es el partido Que tenemos en los gallos Quiero mandar un saludo A Eran Ramos el pastor Que me cuida bien los gallos También José Valenzuela Que me entrena y que me cuida Hace ganar mis caballos Un saludo con respeto Para todas esas gentes Que en algo me han ayudado Ya me voy para Manuel Benavides Donde me creí Pasé muy buenos años Espero y por favor No se me ofendan Mi nombre no voy a mencionarlo Pero para los que me conocen Extendida está mi mano Procura seducirme Procura seducirme Muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo Para siempre en tu rodar Quizás convenga Que te alejes Quizás me domina la tentación Te imaginaré E imaginaré que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás lo que te perderás Es un dilema Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura coquetearme más Y no sabrás lo que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura seducirme muy despacio Y no reparo de lo que te perderás Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes Quizás me domina la tentación Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás lo que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás lo que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Fue justamente la hora indicada La que el reloj de mi vida marcaba Cuando es como por un acto de magia Tú a mí llegaste y yo a ti te esperaba Y hoy que ya estás aquí junto a mí Te juro que soy mucho muy feliz Todo mi mundo ya tiene sentido Pues tú me has devuelto las ganas de vivir Es que contigo todo es tan perfecto Mil años quisiera pasar junto a ti Si existiera en verdad otra vida Con ojos cerrados te vuelvo a elegir Porque tú eres y serás la primera A quien yo le de ofrecer mi vida entera Mi alma te la entrego, la tienes completa Tú mi complemento, mi linda princesa Te has vuelto mi droga, mi principal vicio Desde que despierto me pienso contigo Me elevas al cielo y llego al infinito De mi corazón tuyo son sus latidos Mi amor es tan grande que a los cuatro vientos A diario lo grito Es que contigo todo es tan perfecto Mil años quisiera pasar junto a ti Si existiera en verdad otra vida Con ojos cerrados te vuelvo a elegir Porque tú eres y serás la primera A quien yo le de ofrecer mi vida entera Mi alma te la entrego, la tienes completa Tú mi complemento, mi linda princesa Te has vuelto mi droga, mi principal vicio Desde que despierto me pienso contigo Me elevas al cielo y llego al infinito De mi corazón tuyo son sus latidos Mi amor es tan grande que a los cuatro vientos A diario lo grito Mi amor es tan grande que a los cuatro vientos